Hola a todos, yo soy Cristina, soy investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica también y como ha dicho él, nos vamos a ir un poquito más lejos, de hecho nos vamos a ir lo más lejos que han llegado hasta ahora y bastante, hasta pocos millones de años después de que se formara el universo del Big Bang. Las galaxias, esto es a lo que me dedico a estudiar las galaxias, en concreto las galaxias activas, que al final veremos un poquito sobre agujeros negros, que por ahí va la cosa, pero bueno, primero vamos a definir lo que es una galaxia, que Karma ya les habrá contado sobre nuestra galaxia, el grupo local, o sea que ya saben cómo es la galaxia en la que vivimos y un poco cómo funciona todo, pero vamos a repetir esto, para que quede claro, una galaxia es un conjunto de estrellas, de polvo, de planetas también, de gas y de materia y de energía oscura. Y en el universo tenemos muchísimos tipos de galaxias, hay un zoo de galaxias amplísimo y tenemos desde las más pequeñas, que se llaman galaxias enanas, como esta que os muestro aquí, la gran nube de Magallanes, que el nombre la verdad es que es un poco contradictorio, pero es una galaxia enana, que tiene nada más que diez millones de estrellas, es una de las más pequeñitas que podemos encontrar en el universo, y esta es una de las vecinas, como les habrá contado Karma. Y luego, si nos vamos al otro extremo de este zoo de galaxias, como les digo, pues tenemos estas gigantes elípticas supermasivas, que tienen diez billones de estrellas, o sea, para que se hagan una idea de la diferencia, son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, realmente estas galaxias son objetos muy evolucionados, que llevan tiempo aumentando su masa a partir de fusionarse con otras galaxias, como ya veremos, y tienen estrellas más viejas que lo que puede tener una galaxia pequeñita como esta. Entonces, bueno, nosotros, como ya les habrá contado Karma, vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, que es un poco del montón, estarían en medio de esas dos que hemos visto antes, tiene unos 200 mil millones de estrellas aproximadamente, y es este halo de luz y polvo que vemos en las noches muy oscuras, cuando suban a Isaña, espero que tengan la oportunidad de verlo, seguro que sí. Esto es un timelapse del compañero Daniel López, tomado desde aquí, desde Tenerife. Es muy chulo, él hace unas cosas chulísimas. Y como digo, pues eso, cuando miramos al cielo y vemos esta parte de la Vía Láctea, pues lo que estamos viendo es la parte de la galaxia que podemos ver desde el lugar que nosotros ocupamos en ella, ¿no? Vamos a pararlo, aunque es precioso, pero creo que dura mucho. Entonces, bueno, eso, nosotros estamos situados aquí, en uno de los cuatro brazos espirales de nuestra galaxia. Esto, por supuesto, no es una foto como la que les mostraba al principio, ¿no? En la primera transparencia, porque de las otras galaxias que hay en el universo sí podemos tomar imágenes, porque las vemos desde fuera, pero de la nuestra, pues claro, solamente vemos eso, el cachito este de la Vía Láctea que vemos en el cielo. Entonces, pero a partir de medidas indirectas, que pues miramos las estrellas que tiene, miramos eso, lo que vemos nosotros, medimos la luz y demás, pues sabemos que más o menos este es el aspecto que tiene, ¿no? Es un poco como si nunca pudieras salir de tu casa, ¿cómo podrías hacerte una idea de cómo ves por fuera? Pues bueno, te asomas un poco a la ventana, ¿no? Ves cómo son las casas alrededor, miras a ver la sombra que proyecta, este tipo de cosas, ¿no? Es lo que hacen que de manera indirecta puedas saber que tiene más o menos esta pinta. Entonces tiene, pues, una zona central con estrellas más viejas, yo supongo que esto todo se lo ha contado Karma, pero bueno. Estrellas más viejas en el centro, en los brazos espirales se están formando nuevas estrellas. En el centro hay un agujero negro, esto lo sabemos también a partir de medidas indirectas, como veremos después, que es una especie de sumidero cósmico, ¿no? Por el que se dice que no puede escapar nada, ni siquiera la propia luz. Y realmente esto es que, pues en física todo es un poco conservación de la energía, ¿no? Ustedes piensen que si en los brazos espirales se están formando nuevas estrellas, se está produciendo nueva materia, por algún lado se tiene que ir, ¿no? Entonces el agujero negro sería un poco como el sumidero, ¿no? Como la antítesis de lo que está pasando en los brazos espirales. Luego eso, las nubes moleculares son las regiones donde se forman las estrellas y nosotros, como les dije antes, pues estamos por aquí, un poco en la periferia de la galaxia. Y esa es la pinta que tiene nuestra galaxia, pero nosotros, como podemos ver todas las demás que hay en el universo, ¿no? Sobre todo las que están más cerca, pues podemos ver qué pinta tienen, a ver si se parecen a la nuestra, cómo se diferencian entre ellas. Porque una cosa que nos encanta hacer a los astrofísicos es clasificar, ¿no? Como tenemos mucho, pues entonces lo clasificamos en grupos y vemos a ver si así podemos aprender a partir de las propiedades de cada grupo. Entonces las clasificamos normalmente usando esta secuencia que se llama la secuencia de Hubble. Aquí tendríamos las elípticas como la grande que veíamos al principio, en la primera transparencia, que también se subdividen en varios tipos dependiendo de cómo de grande sea el centro de esa galaxia. Y luego tenemos las espirales, como la nuestra, que se subdividen en barradas y no barradas. La barra es, no sé si se ve bien en estas de aquí, es como una especie de barrita que tienen en la zona central, que es una región también de estrellas viejas que se forma a veces, porque ustedes piensen que las galaxias están rotando, están continuamente rotando, ¿no? Entonces dependiendo de la masa que tenga esa galaxia, de si ha chocado con otra, pues se producen, se llaman resonancias, ¿no? Entonces se va como acumulando material y se va formando esta barra, ¿no? Que a veces es una estructura muy chula y muy fácil de distinguir. Entonces eso, pues las clasificamos en barradas o no barradas y luego también, pues en tardías o tempranas, dependiendo de cómo de grande sea el bulbo este que tiene en central, ¿no? Que es la zona de las estrellas más viejas que hay en el centro. Y cuando no sabemos clasificarla en ninguna de estas categorías, pues las llamamos irregulares, ¿vale? Vale, esto en cuanto a la clasificación. Y aquí, pues, hay una cosa muy chula, quizás para enseñársela a los peques, sobre todo ahora que se usa tanto todo a través de la web, ¿no? Que es este proyecto del Galaxy Zoo, no sé si lo conocen, porque luego se ha utilizado para muchas cosas, ¿no? Empezó con la clasificación de galaxias, pero luego cuando se metan en la página web verán que no solamente hay clasificación de galaxias, sino de, hasta de temas de animales y de plantas y demás, ¿no? Como que lo han exportado a todo. A ver, les cuento. O sea, es una iniciativa que surgió porque nosotros una de las cosas que hacemos para estudiar galaxias son cartografiados, ¿no? Apuntamos a una región del espacio, por ejemplo, si queremos observar muy profundo y ponemos el telescopio ahí horas y horas y luego tenemos imágenes de las galaxias así muy profundas. Luego hay otros cartografiados que mapean todo el cielo y entonces lo que tenemos son un montón de imágenes de galaxias que a lo mejor no son tan profundas, pero tenemos muchísimas y así las podemos estudiar, ¿no? Porque cuanta más estadística, pues mejor los estudios que podamos hacer. Entonces hay cartografiados que son públicos y que uno puede usar para hacer el estudio que uno quiera y entonces una idea que se le ocurrió a una gente fue acercarlo al público para que la gente pudiera clasificar las morfologías. O sea, un poco la idea es que tú te registras, ¿no? Y entras y entonces te ponen imágenes de, por ejemplo, de este objeto, ¿no? Primero hay como un tutorial donde te enseñan a clasificar, ¿no? Te dicen, ¿esta galaxia crees que es espiral o elíptica? Y te ponen dos ejemplos, ¿no? Entonces tú eliges. Y crees que tiene un bulbo grande o pequeño, no sé qué. Te enseñan, ¿no? Es como un tutorial para aprender a clasificar con dos o tres ejemplos de galaxias. Está muy bien. Y luego ya tú puedes clasificar, hacerte clasificador de galaxias. Entonces te van saliendo imágenes y tú vas poniendo, pues esta tiene barras, esta tiene no sé qué, esta con otra compañera, no sé qué, no sé cuánto. Y eso ha tenido utilidad científica porque, claro, al haber tanta gente clasificando galaxias de manera independiente y no sesgada, porque nosotros a veces como trabajamos en esto, pues ya tenemos quizás una cierta predisposición, ¿no? Pero si es alguien que ha aprendido haciendo este pequeño tutorial y luego lo clasifica él sin estar sesgado para nada, pues entonces es una clasificación muy fiable, ¿no? Sobre todo cuando pones la de todo el mundo en conjunto. Entonces lo que han hecho ha sido coger las clasificaciones que han hecho, pues creo que ya van por millones de personas, ¿no? Porque esto es a nivel mundial y todo eso se ha usado para artículos científicos. Luego se han publicado muchos artículos científicos, están en la web, donde se han usado las clasificaciones de todo el mundo, ¿no? Y allí se agradece pues a toda la gente que ha participado. Entonces yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Del que han salido, como digo, resultados súper interesantes, se han encontrado pues desde cosas de propiedades de galaxias hasta incluso objetos que eran muy peculiares y que claro, nosotros no podemos ir a mirar cien mil imágenes de galaxias, ¿no? A ver si alguna es interesante, pero cuando lo hace tanta gente te salen al azar, ¿no? Entre todas las que hay en la base de datos. Entonces pues se encontraron una que tenía como una zona de gas que estaba separada de la galaxia y que tenía un color diferente, pero que era parte de la galaxia que se eyectó en un determinado momento y sobre eso se publicaron artículos, ¿no? O sea, se han encontrado objetos chulos y luego también ha servido para hacer artículos de estadística. O sea, que échenle un ojo porque está muy bien. Y como les digo, ya luego se ha dado el salto no solo a cosas de galaxias, sino de otros temas de astrofísica, de animales. Creo que había algo incluso para encontrar pingüinos. O sea, creo que había como un satélite que miraba al polo norte o a la Antártida y entonces había imágenes, te van presentando imágenes y tú tienes que decir si en alguna vez algún pingüino, ¿no? Algo así. Y eso lo hacen para trazar la demografía de los pingüinos en distintas épocas del año. O sea, que vamos, han surgido un montón de ideas a partir de esto. Pero bueno, ya me callo, que me emociono con esto del Galaxy Zoo. Y vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Que es la materia oscura. Como les dije al principio, las galaxias, una parte muy importante de lo que tienen es masa y materia oscura. Lo que hemos visto hasta ahora de la clasificación y demás es lo que hacemos a partir de lo que vemos, ¿no? De la luz, que es la materia visible. Pero que realmente es la parte más pequeña de la masa de una galaxia. Entonces, sabemos, aunque no hemos sido capaces todavía de detectarla, que las galaxias tienen materia oscura. Hay experimentos en tierra, por ejemplo, en el CERN, en Suiza, están intentando detectar las antipartículas, ¿no? Usando distintos experimentos, pero todavía no han conseguido detectarlas, en mi opinión, por un tema de sensibilidad. O sea, que llegará el momento en el que seamos capaces de detectarlas. Pero sabemos que tiene que haber materia oscura porque si no, no somos capaces de explicar, pues, muchas de las propiedades que vemos, ¿no? Y la más llamativa, digamos, es, por ejemplo, las curvas de rotación de las galaxias. Como les dije, las galaxias están rotando y lo que pasa es que si no hay materia oscura, o sea, si solamente hay la masa que vemos, entonces las galaxias rotan demasiado rápido. O sea, esto es lo que habría, lo que calcularíamos teóricamente si solamente hubiera la masa que vemos, la masa visible, y esto es lo que se mide en realidad, ¿no? O sea, que no cazan para nada. Necesitamos que haya más masa para que las galaxias no, para que las galaxias puedan ir a esta velocidad, ¿vale? Es un poco como en los parques a veces hay un columpio que, pues, sientas al niño, ¿no? Y le das así un poco y luego como que se sigue acelerando el sol, ¿no? Y ya no para hasta que lo pares tú. Pues, un poco esa es la idea, ¿no? O sea, de cuánta, claro, cuánta más masa tienes, porque eso tiene como mucha masa por un lado, ¿no? Entonces, cuánta más masa tienes, pues, pues, más rápido va. Entonces eso, pues, una de las razones por las que necesitamos la materia oscura es por esa. Y esta materia oscura es el 25% de la masa total de las galaxias, mientras que la materia visible es solamente el 5%, es nada. O sea, es como si estuviéramos viendo la... como un iceberg, ¿no? Que ve solamente la puntita y realmente lo importante está por debajo, pues, esto es un poco así. Entonces eso, pues, serían estas antipartículas, ¿no? Que estamos esperando detectar. Y luego, la mayor parte de la materia y energía del universo es la energía oscura, ¿no? Que la energía oscura, esto se lo contarán mejor mis compañeros de cosmología, pero es la energía que hace que la materia se esté expandiendo el universo, ¿no? Es lo que necesitamos para explicar la expansión del universo. Esto, todo es un poco claro, intentando encontrar una explicación física a las cosas que nosotros medimos. Lo que medimos sabemos lo que es, porque eso es así y es incontestable. Pero luego necesitamos explicaciones para poder explicar esas teorías, perdón, para poder explicar esas observaciones. Entonces... Ah, y esto no sé si lo vieron en... se los pongo porque... para que vean un poco cómo funciona la cosa, ¿no? Hace unos meses, poquito, hará dos o tres meses, yo creo, salió en todas las noticias, en las redes sociales y demás, que habían encontrado una galaxia sin materia oscura. No sé si lo vieron. Sí tuvo un montón de repercusión en los medios y eso. En Twitter me acuerdo que se habló muchísimo, ¿no? Que habían encontrado una galaxia rara que no tenía apenas materia oscura, que tenía casi todo era materia visible y apenas materia oscura. Y claro, nos quedamos todos un poco extrañados, ¿no? Aquí en el astrofísico hicimos seminarios y tal para comentarlo y demás. Y decíamos, bueno, esto es muy raro y tal, porque la galaxia era de más rara, ¿no? Decían que tenía más estrellas de lo normal, que tenía eso. Los cúmulos estelares, no sé si les ha contado Carmo, que son agrupaciones de estrellas viejas, ¿no? Que se suelen encontrar en las partes externas de la galaxia, pues encontraban que estos cúmulos eran muy brillantes, tenían como propiedades que no eran las comunes, ¿no? Y entonces, claro, lo que planteaban en el artículo este era que, oh, que a lo mejor nosotros estábamos midiendo la materia oscura solo en galaxias así típicas, ¿no? Como, pues, espirales y demás, pero que claro, que si nos íbamos a galaxias de otro tipo, que a lo mejor ya no se mantenían estas proporciones del 5, 25 y 75 por ciento, ¿no? Los porcentajes están malos, porque no suman 100. Debe ser que era 20 la materia oscura, o 70 la energía oscura, algo así. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale, pero eso, comentábamos que eso era lo que se estaba proponiendo, pero recientemente unos compañeros míos del astrofísico lo que han hecho ha sido medir la distancia a esta galaxia usando distintas técnicas, ¿no? Mirando, hay muchas formas de medir la distancia a la galaxia. Entonces, ellos básicamente han cogido todas las formas que hay de medir la distancia a esa galaxia y han encontrado que estaba mucho más cerca que lo que decían estos autores que publicaron lo de la no materia oscura. Y claro, si esa galaxia está más cerca, entonces ya todo tiene sentido. O sea, los cúmulos no son brillantes, lo que pasa es que están más cerca y por eso los veíamos más brillantes. No es que tenga más estrellas, sino que ahora como estamos cerca las podemos resolver. Y entonces ya las proporciones de materia oscura y visible son las de siempre. O sea, que fue un pluf. O sea, yo creo que querían... Hoy en día vivimos un poco en la era de la nota de prensa, ¿no? Todo el mundo quiere sacar los resultados rápido para tener una nota de prensa y que salgan las redes sociales. Al menos esa es mi percepción de los años que llevo en esto, ¿no? Que ahora vamos buscando un poco el titular. Yo creo que un poco por culpa de las redes sociales, que son muy buenas porque hacen llegar la información a todo el mundo. Pero como todo va tan rápido, pues claro, tú pones una cosa y ya si llama la atención todo el mundo se hace eco y de repente te hace súper famoso, ¿no? El tipo este, Bandokun, salió en todos los medios y demás. Y estoy segura de que el artículo este que han publicado mis compañeros para desmentir el eso no va a tener ninguna repercusión. Porque claro, ¿a quién le interesa la no detección de materia? Bueno, pues nada. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Les faltaba ponerlo de fake. Bueno, entonces pasamos de la materia oscura y vamos a ver un poco cómo las galaxias nos ayudan a entender cómo ha ido evolucionando el universo. Lo primero que les quería contar es esto que mencioné al principio de si las galaxias han sido siempre así, ¿no? ¿Por qué las galaxias que vemos hoy en día tienen pues esta masa, es de esta forma y demás? Entonces nosotros lo que vemos es que a diferentes edades, pues las galaxias tienen diferente aspecto, ¿no? Las que están más cerca de nosotros, que la luz ha tardado menos tiempo en llegar a nosotros, tienen un aspecto diferente que las que están más lejos, ¿no? Que la luz que emitieron cuando eran muy jóvenes es la que nos está llegando ahora. Entonces lo quería explicar un poco más tarde, pero bueno, lo explico ya y así queda claro. Nosotros tenemos una… el hecho de que la luz tarde un tiempo en llegar a nosotros es algo que nos ha venido súper bien, porque de esa manera podemos ver las galaxias en distintos momentos de su evolución. Cuando tú miras al cielo, puedes ver estrellas, perdón, galaxias que están cerca y como digo que la luz ha tardado poco tiempo en llegar a nosotros, serían pues como nuestras galaxias contemporáneas, podríamos decir. Pero luego también las más débiles, las que vemos más débiles, que necesitamos telescopios muy grandes para poder obtener imágenes como estas, que no parecen gran cosa, pero sí lo son, porque son objetos muy débiles, son galaxias que la luz que nos está llegando ahora fue la que emitieron cuando el universo era muy jovencito. Y entonces eso, gracias a eso podemos hacer, por eso les pongo aquí como estos cortes, ¿no? Porque estos serían galaxias prácticamente que vemos ahora, como son en la actualidad. Estas las vemos como era el universo hace cuatro mil millones de años y estas hace once mil millones de años, por ponerles tres cortes diferentes, ¿no? Entonces somos unos privilegiados en ese sentido porque podemos ver fotos del universo en distintos momentos de su evolución, ¿no? Y de esa manera podemos estudiar cómo ha ido evolucionando. O sea, cuando miramos a la luz de estas galaxias tan viejitas, pues estamos obteniendo información en vivo de cómo era el universo cuando era muy jovencito, cuando se empezaron a formar las primeras galaxias. Y esto es una herramienta con la que el universo nos ha dotado y que hacemos uso de ella para entenderlo un poco mejor. Entonces, pues una cosa que podemos estudiar a partir de comparar las morfologías de objetos más cercanos y más distantes es ver cómo han ido evolucionando. Y hoy en día estamos bastante seguros de que ha sido a través de fusiones entre galaxias, ¿no? Las galaxias no están aisladas en el universo, algunas consiguen pasar toda su vida en tranquilidad, pero normalmente no. Normalmente pues las galaxias interaccionan unas con otras y pasan muy cerca, chocan y eso hace que vayan cambiando, ¿no? Por ejemplo, estos son dos imágenes reales de dos sistemas de galaxias en interacción. Estos son dos galaxias que han pasado muy cerca, este sistema se llama los ratones porque tiene esta cola de marea tan grande. Son dos galaxias que pasaron muy cerca y claro, como tienen esas masas tan grandes, ¿no? Se ven atraídas, atraídas hasta que chocan y entonces hay un aporte de material de una a la otra, ¿no? Y entonces este proceso favorece que se remueva el gas y que haya nuevo material para formar estrellas y entonces las galaxias sufren lo que llamamos un rejuvenecimiento, ¿no? Porque vuelven a tener material y condiciones para formar nuevas estrellas. Y entonces, claro, cosas como estas cambian totalmente la vida de una galaxia, ¿no? Es lo mismo una galaxia que pasa su vida sola que una que se encuentra con otra y ocurre esto. Y entonces a partir de estas fusiones, esto es un sistema más evolucionado que se llama la antena, donde ya las dos galaxias han chocado y están empezando como a otra vez a relajarse, ¿no? Lo que pasa es que se chocan, como ven en esta simulación, ¿no? Aquí hay una pequeñita que se acerca a la grande, ¿no? Y entonces llega un momento en el que choca y en este caso la grande absorbe a la pequeñita, ¿no? Como tiene la gravedad mayor, pues acaba por caer ahí y al final forma parte de ella y hacen una galaxia más grande, ¿no? Y las simulaciones, esta en concreto me la pasó un compañero, Marval Cells, que la hemos hecho aquí también en Tenerife. Estas simulaciones son importantísimas para entender cómo funciona todo. Necesitamos compararlas con las observaciones, con las imágenes, porque claro, nosotros nunca vamos a poder seguir la vida de una galaxia. Nosotros vemos instantes, pero claro, la vida de una galaxia en comparación con la nuestra, pues claro, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nosotros cuando lo único que podemos estudiar son estas cosas, imágenes, un momento. Entonces las simulaciones son la única manera que tenemos de intentar reproducir cómo ha sido la vida de esa galaxia. O sea, lo que hacemos es, por ejemplo, aquí le pasamos al ordenador, una, tengo una galaxia grande y una pequeñita y las hago chocar así. Y entonces le das al ordenador a correr, ¿no? Y acaba con una morfología, la que sea. Y entonces miras a ver si se parece a esto o no. Y si no se parece, vale, pues no chocaron con esa inclinación. Voy a probar a hacerlas chocar así, a ver si así me sale la morfología que tienen, ¿no? Y a base de esa serie de pruebas, que con el ordenador se hace mucho más rápido, pues podemos llegar a reproducir esta morfología y entonces ya sabemos cómo eran las dos galaxias que chocaron, qué tipo de estrellas tenían, con qué inclinación chocaron. Y claro, gracias a eso es la única manera que tenemos de intentar entender cómo eran las galaxias que dieron lugar a esto, ¿no? Y a partir de ahí pues aprendemos mucho, o sea que simulaciones y observaciones siempre van juntas para poder obtener toda la información. Vale, y luego eso, aquí quería contarles lo que ya les adelanté antes, ¿no? Que pues eso, gracias a que podemos ver instantes distintos tipos de galaxias, ¿no? Que la luz viene de distintos momentos de la vida del universo, pues podemos trazar un poco cómo ha sido la evolución del mismo, ¿no? Entonces es un típico diagrama que se usa, ¿no? Donde aquí tendríamos el momento inicial, el Big Bang, la edad total del universo, ¿no? Que son 13.700 millones de años, casi nada. Luego hubo un momento en el que estaba todo, o sea, todavía no se podían formar estrellas, nada, ¿no? Porque estaba todo pues muy caliente en un estado de que todavía no se había relajado y las condiciones no eran óptimas para formar la materia visible, hasta que la edad oscura se llama también. Y luego pues ya empiezan a formarse las primeras estrellas que se empiezan a agrupar, se van formando las primeras galaxias y luego pues van evolucionando, como les he dicho, a base de fusionarse con otras, de otras que van evolucionando solas y demás, hasta las que están junto a nosotros, ¿no? En el grupo local y en el universo cercano. Entonces eso, estudiando galaxias en distintos puntos, pues podemos ir trazando cómo ha sido la vida del universo. Y para eso necesitamos lo que les comentaba antes, telescopios, telescopios espaciales y también terrestres, cada vez más grandes y cada vez más buenos para intentar llegar más lejos. Porque lo que al final nos interesa a todos, supongo, ¿no? Es saber, bueno, también nos interesan más cosas, ¿no? Pero cómo fue el principio, por qué, cómo eran las condiciones, ¿no? Queremos ir cada vez más atrás para intentar entender, pues, cómo era todo cuando empezó y por qué empezó, ¿no? Si pudiera ser. Entonces aquí, en este esquemita, es para hacerse un poco una idea de lo profundo que podemos llegar con los distintos telescopios, ¿no? Esto sería con un telescopio terrestre, pues, aquí está la edad del universo en millones de años, ¿no? Esto es el tiempo después del Big Bang, ¿no? Entonces, claro, con los telescopios terrestres, pues, estamos más limitados porque, claro, observar con la atmósfera de por medio siempre te pone limitaciones, ¿no? Lo mejor es, cuando quieres llegar profundo, necesitas un telescopio muy grande, como los que se están planeando ahora de 40 metros, o los telescopios espaciales, porque, claro, te quitas el problema de la atmósfera, ¿no? Y observar desde el espacio pues tienes otra estabilidad, ¿no? Y puedes llegar más profundo. Entonces, aquí tenemos el telescopio Hubble, que creo que Carmen les mencionó algo de él, ¿no? Es muy difícil conseguir tiempo con el Hubble porque todos queremos usarlo. Y el Hubble, una cosa que ha hecho ha sido apuntar a campos profundos, o sea, buscamos zonas del cielo donde no hay estrellas de nuestra galaxia, que serían muy brillantes, ¿no? No puedes estar... Esto es como cuando tomas una fotografía de larga exposición, que te quedas ahí integrando un rato, ¿no? Para sacar una imagen profunda, pues esto es igual. Necesitas una zona del cielo donde no haya nada muy brillante para poder apuntar el Hubble ahí y tenerlo observando horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y entonces así cada vez vas a ser capaz de ver las galaxias con más detalle, ¿no? Porque lo que queremos es llegar más profundo e intentar ver galaxias cada vez más lejos. El Hubble entonces se ha pegado años observando unos campos muy profundos y con el Hubble pues hemos llegado a ver luz que se emitió cuando el universo tenía solo 480 millones de años, que no es nada al lado de los 13.600, 800 que tiene, ¿no? O sea, que estamos observando el universo cuando era un niño. En el futuro, saben que pronto se va a lanzar, esperemos, el telescopio James Webb, que es como el Hubble, pero más grande, son 6 metros de espejo y va a observar en el infrarrojo. Y con el James Webb vamos a ser capaces de llegar pues todavía más profundo, ¿no? Vamos a llegar a observar cosas que cuando el universo tenía solo 200 millones de años. Espero que lo lancen porque se está retrasando. Yo de hecho es uno de mis proyectos de investigación para hacer con este telescopio. O sea, y ya nos lo han retrasado dos o tres veces. O sea, que espero que todo vaya bien y que luego si lo lanzan también salga todo bien porque no sé si han visto la... Hay una simulación de cómo se tiene... Claro, esto lo lanzan en la sonda, ¿no? Y luego se tiene que desplegar porque es un telescopio de 6 metros pero luego tiene unos paneles enormes, ¿no? Para proteger el espejo y para también alimentarse de la luz solar. Y todo funciona desplegando. Se tiene que ir desplegando poco a poco y si falla uno de estos movimientos de despliegue ya no puede seguir. Lo han probado mil veces, pero claro, en el espacio. Y lo malo es que al Hubble sí se puede... Habrán visto que han ido a misiones a arreglar el Hubble a veces cuando ha habido que algo del espejo tuvieron que hacerlo una vez y alguna otra cosa. Porque está en una órbita más cercana, ¿no? Donde sí se puede llegar. Pero el James Webb, como es más grande, lo van a poner en una órbita a la que ya no es viable mandar misiones porque, pues no sé, es muy costoso, llevaría mucho tiempo. Y entonces una vez que esté allí, cruzar los dedos, ¿no? Y hay muchos millones y muchos años de esfuerzo y mucha gente invertidos en esto. O sea, que espero de verdad que salga bien, ¿no? Con el espacio siempre es un riesgo. Pero miren el Hubble, ¿no? O sea, lo que nos ha dado el Hubble en todos estos años. O sea, yo creo que es una de las cosas en las que la humanidad ha invertido recursos y es totalmente merecedor, ¿no? De ese esfuerzo y de esos recursos. Porque gracias al Hubble conocemos el universo cuando era jovencito, ¿no? O sea, los mayores logros científicos quizás se han hecho, o de los mayores, con el Hubble. Y bueno, hay una competición también, o sea, no solo es detectar la luz, ¿no? En imágenes de las galaxias cuando, de las más débiles que podemos ver, sino también queremos caracterizarlas. Nosotros ya les habrán contado que también usamos espectros, ¿no? Para intentar saber la composición que tienen los objetos, ¿no? Las estrellas, las galaxias y demás. Entonces, pues queremos detectarlas y estudiarlas. Entonces hay una competición también a ver quién detecta la galaxia más lejana hasta el momento, ¿no? Y hace unos años, pues la más lejana que se había observado era esta. Nosotros para las galaxias medimos la distancia en Redshift, que es este numerito de aquí. Cero, va de cero a, bueno, depende, ¿no? Si lo cuentas después del Big Bang, pues son veintipico. Pero eso, para que se hagan una idea, la que tenía el récord, era una que estaba aquí a 8,68 de esta medida de distancia. Y hace un tiempo, el Hubble, hace poquito, detectó una a 11,1, ¿no? Que fue como, ¡ah! Un salto tremendo, ¿no? Porque claro, pasar de Redshift 8 a 11, pues es una barbaridad. Y bueno, tiene esta pinta tan, eso que vemos aquí, ¿no? Que con eso poco puedes hacer más que mirar la luz. Pero precisamente necesitamos telescopios más grandes para luego poder caracterizarla, ¿no? Para obtener una imagen mejor, para ya sacar un espectro y ver qué composición tenía esa galaxia, ¿no? Porque no solo verlas, no solo ver la morfología, sino viendo los metales que tiene, la composición que tiene, es como sabemos cómo ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuántas estrellas, cómo eran las estrellas que tenían las primeras galaxias, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si eran estrellas más metálicas, menos metálicas, todo eso también nos da un montón de información, ¿no? De cómo eran las cosas cuando empezaron. Entonces, bueno, pues ahí sigue esta competición, que hay grupos que siempre están ahí intentando observar la galaxia más lejana. Y nosotros aquí en España tenemos pues uno de los mejores laboratorios para hacer esto, el Gran Telescopio Canarias, el GTC, que como digo es de pues un telescopio español, una infraestructura de la que podemos estar muy orgullosos, porque también pues ya está a pleno rendimiento, está en la isla de La Palma. Nosotros como españoles pues tenemos acceso a la mayor parte del tiempo, lo cual es genial, porque claro, tenemos el telescopio, el mayor telescopio óptico del mundo trabajando para nosotros y ya pues hemos obtenido resultados muy interesantes, ¿no? Con el GTC y los que están por venir. El tamaño es muy importante por varias razones, ¿no? Porque en primer lugar, por un tema de tiempo, o sea, con un telescopio pequeñito, para obtener una imagen profunda de una galaxia tienes que pegarte horas integrando, ¿no? A lo mejor para obtener una imagen profunda de una galaxia necesitas integrar cinco o seis horas. Y sin embargo, a medida que te vas a un espejo más grande, ¿no? Eso es lo que está un poco ilustrado aquí, pues ese tiempo se reduce, ¿no? En una hora a lo mejor haces con un GTC lo que harías en ocho con un telescopio de un par de metros. Entonces, una es el ahorro de tiempo. Y como les comentaré ahora, otra muy importante también es la resolución angular, ¿no? El detalle que podemos resolver de los objetos. Y bueno, aquí estas son algunas imágenes obtenidas con el GTC, con el Gran Telescopio Canarias. Y pues miren, algunos resultados científicos, ¿no? Que se han publicado recientemente. Para que se hagan una idea, estas son el tipo de imágenes que se clasifican en el proyecto este del Galaxy Zoo que les comentaba antes. Aquí están pintadas con unos colores así un poco diferentes, pero esto es lo que se vería. Entonces, pues esta es la imagen típica, esta es un poco más profunda, esta es una bastante más profunda ya obtenida con el GTC. Y hace poquito han obtenido la imagen más profunda que se ha obtenido desde Tierra. Como les decía antes, para obtener imágenes profundas es mejor el espacio, porque no tenemos la atmósfera. Pero con telescopios grandes, si integramos mucho tiempo, también podemos obtener imágenes de cosas muy, muy débiles, ¿no? Entonces, esto creo que fueron ocho horas de GTC. Y entonces, estaban observando esta galaxia, ¿no? Y estaban buscando un poco ver el halo. Las galaxias tienen como un halo mucho más débil, que eso no lo vemos en este tipo de imágenes. Entonces, estaban buscando imágenes de ese halo. Y entonces, si lo ven aquí, ¿no? Se intuye así un poco en violetita. Y se ve también cómo está conectado, ¿no? Con este material que hay por aquí. Entonces, esas son cosas que ya empiezas a ver cuando usas imágenes tan profundas como esas, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a usar estas, ¿no? Y el tipo de cosas que puedes hacer está limitado. Pero ya cuando te vas tan profundo, pues puedes ver cosas que hasta la fecha, pues no sabías que estaban ahí, ¿no? Entonces, esto es uno de los resultados. Luego también, esto es un espectro, lo que les comentaba antes, ¿no? Donde buscamos estas líneas de emisión que nos dicen si hay determinado, si hay oxígeno, si hay carbón, si hay algún elemento que nos permita saber un poco más de la vida de esa galaxia. Y en concreto, aquí descubrieron una galaxia muy débil que estaba Redshift 2, ¿se acuerdan que antes hablábamos de las distancias? Entonces, haciendo uso de un fenómeno que se conoce como lente gravitatoria, que esto no sé si se lo han contado, pero a lo mejor se lo cuentan mis compañeros, que es que también es que el universo es muy generoso porque nos pone herramientas a veces que nos permiten conocer más cosas y que nos encontramos de manera fortuita, ¿no? Entonces, las lentes gravitatorias son una de ellas, que esto es un poco una de las cosas que probó la teoría de la relatividad, porque lo que pasa es que cuando tú tienes una galaxia que está lejos, ¿no? Y entre tú y esa galaxia hay otra o cualquier otro tipo de objeto que está en medio y que tiene mucha masa, entonces la luz, cuando tú vas a ver la luz que viene, ¿no? La luz se defleta, se curva por efecto de la masa de ese objeto que tiene delante, ¿no? Y no solo se curva, sino que tiene como un efecto de amplificación, entonces podemos, esa luz nos llega a nosotros magnificada, que se llama, y la vemos más brillante de lo que realmente la veríamos si no existiera ese objeto en medio, ¿no? Y también aparecen como una serie de arcos y demás, y gracias a eso podemos ver objetos débiles, que la lente gravitatoria nos amplifica y que de otra manera no seríamos capaces de ver, salvo con uno de estos telescopios grandes y demás. Se llaman lentes gravitatorias y eso era una de las predicciones de la teoría de la relatividad general y pues se encontró, ¿no? Y también es algo en lo que trabaja mucha gente. Y lo que les comentaba antes, con los telescopios grandes, una cosa es el tiempo, que ahorramos tiempo, ¿no? Necesitamos menos tiempo de integración para obtener una imagen de la misma calidad, pero también lo más importante es la resolución angular, ¿no? Esto es como las cámaras, ¿se acuerdan los primeros móviles que sacaban fotos? Que eran unas fotos de súper chuchurrías, ¿no? Que luego te las descargabas al ordenador y eran así, ¿no? Tenían dos píxeles, eran horribles. Y ahora tenemos móviles grandes, entonces las imágenes que obtenemos son mucho mejores, ¿no? Entonces esto es un poco para que se haga una idea, es una comparación entre imágenes obtenidas con el GTC, con el Gran Telescopio Ganaria, y con el telescopio espacial Spitzer, que es un telescopio infrarrojo pequeñito, ¿no? De 85 centímetros frente a 10 metros. Estas son imágenes infrarrojas, por eso tienen un aspecto un poco diferente. Pero esta sería una serie de galaxias observadas con este telescopio espacial Spitzer, y luego si las observamos con el GTC desde Tierra, ven cómo cambia, ¿no? O sea, podemos resolver regiones que antes era imposible. O sea, aquí veíamos un borrón, y sin embargo cuando observamos con el telescopio grande ya vemos que son dos regiones en realidad, ¿no? Y este tipo de cosas queremos verlas pues para estudiar eso, sus morfologías, las propiedades de las distintas regiones y demás. O sea, esto es un poco para ilustrar lo que ganamos con el tamaño del telescopio. Cuanto más grande, mejor. Vale, entonces por eso es muy importante seguir, ¿no? Esta escalada de tamaño. Ahora están proyectados los telescopios de 30 y 40 metros. Se va a construir un 40 metros en Chile, el ELT, Extremely Large Telescope. Y luego estamos esperando a ver si el TMT, que es el americano, de 30 metros, se viene a La Palma o se queda en Hawái. Saben que está ahí la cosa... Yo supongo que acabará yendo a Hawái porque es un telescopio americano, todo el mundo prefiere que esté en Hawái, pues por varios motivos. Pero tienen este problema con la gente local, ¿no? Que no están muy contentos de que les pongan allí más telescopios porque... por motivos religiosos y demás. Y entonces pues ahí están. Y yo supongo que al final acabará yendo a Hawái. Pero bueno, si hay una posibilidad todavía de que venga a La Palma, ¿no? Y sería muy bueno porque los españoles tendríamos acceso a... creo que es el 10% del tiempo, un poquito más, por poner el suelo. Y claro, pues poder hacer ciencia con un bicho de estos desde el primer momento, pues es una oportunidad maravillosa, ¿no? O sea que americanos, como es, esperamos por alegría o algo así. A ver si se deciden y se vienen a La Palma. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Porque no me quiero pasar. ¿Qué hora es? Vale, bueno. Nada, yo creo que vamos bien. Vale. Lo que les comentaba, las galaxias no están solas entre sí, se fusionan y demás. Pero no solo eso, sino que un poco como se apuntaba en esta imagen profunda que les enseñé, están conectadas entre sí, ¿no? El universo no está... o sea, tiene parte de vacío, pero realmente todo es una especie de red cósmica donde todo está conectado, ¿no? Esto es otra simulación como la que les mostraba antes, pero la de antes se hace con un ordenador normalito y esta está hecha con el Mare Nostrum, ¿no? Que es un superordenador y esto se llevó, creo que fueron dos semanas de supercomputador, ¿no? Es una simulación hecha por compañeros también del Instituto de Astrofísica, hay un grupo de simulaciones y bueno, aquí lo que intentan ver un poco es eso, es ver cómo se ve la evolución del universo, eso es una cosa buena de las simulaciones, ¿no? Como les decía que ahí es donde puedes ver la evolución, porque claro, nosotros con lo que vemos, vemos momentos, pero con la simulación sí puedes estudiar cómo va cambiando la cosa y luego lo comparas con los datos que tú tienes, ¿no? Entonces esta es una simulación ya a mayor escala, ¿no? Que nos muestra una región determinada del universo, se le deja evolucionar, ¿no? Y se va viendo cómo cambia. Entonces aquí lo que tenemos son estas regiones naranjitas, que son lo que se llaman cúmulos de galaxias, las galaxias a veces viven en grupos, a veces viven en cúmulos que son más densos, se tienden a agrupar siempre por tema de gravedad, básicamente. Y entonces eso, aquí tendríamos, esto es un cúmulo, el conjunto de todas estas zonas naranjitas se llama un supercúmulo, ¿no? Que son varios cúmulos que están de alguna manera interaccionando entre sí, también por gravedad. Y luego, y todo está conectado, ¿no? A través de esta especie de filamento, o sea, el universo es como un poco como una esponja de baño de estas que son naturales, ¿no? Que tienen tantos agujeritos, pues sería una cosa así, ¿no? Y claro, todo está conectado a través de estos filamentos y encontramos regiones con más densidad, que es donde se agrupan esos cúmulos de galaxias y supercúmulos. Entonces, pues eso, estas simulaciones son estupendas para ver cómo se ha ido desarrollando todo. Hay que meter materia ordinaria, materia oscura también, ¿no? Aquí sí podemos meter antipartículas, aunque no las hayamos detectado, se marcan como algo diferente y tú las metes en tu simulación y lo dejas evolucionar, ¿no? Y también necesitas esa materia, esas antipartículas para producir esto que ves aquí, ¿no? Que luego se parece a lo que nosotros observamos, o sea, que es otra manera también, ¿no? De ver si existe esta materia y energía oscura. Vamos a pararla. Y luego, esa era la simulación, pero luego para que vean cómo funciona esto de los cúmulos y los supercúmulos. Unos compañeros del astrofísico también, pues estuvieron, lo que hicieron fue mirar a una parte del cielo y también usaron datos de estos archivos, ¿no? Como les comentaba del Galaxy Zoo y fueron midiendo la distancia, fueron buscando galaxias, así que tuvieran más o menos el mismo brillo y demás, y confirmaban cuál era la distancia de esas galaxias. Y entonces buscaban galaxias que tuvieran la misma distancia, ¿vale? Y entonces las iban marcando, ¿no? Cuando encontraban que una estaba a la misma distancia que otra, pues las iban marcando, tal, tal, tal. Y todas estas que están pintadas aquí, pues son galaxias que están a la misma distancia. Entonces están formando parte de uno de estos cúmulos o supercúmulos que veíamos en la simulación, ¿no? Y esto realmente en el cielo ocupa un tamaño grandísimo, ¿no? O sea, es un sistema que está formado por 830 galaxias y para que se hagan una idea, en el cielo esto subtiene un tamaño que es 400 veces el tamaño de la Luna. O sea, tendríamos que poner la Luna 400 veces seguidas, una barbaridad, ¿no? Como, no sé cuánto ocuparía, pero muchísimo. Y eso es lo que ocupa esta estructura, ¿no? Para que se hagan una idea del tipo de sistemas estos unidos a partir de los filamentos que podemos ver en el cielo cuando nos vamos un poco más profundo, ¿vale? Y por último les quería hablar un poco de los agujeros negros, que es a lo que yo me dedico. O sea, no estudiar los agujeros negros en sí, pero como les decía, yo estudio galaxias activas, que son... Hoy en día pensamos que todas las galaxias, al menos las más masivas, tienen un agujero negro en el centro, ¿vale? Y este agujero negro creemos que en algún momento de su vida se vuelve activo, que es que acreta material de la galaxia, ¿no? El material este que se va por el sumidero, como les decía, empieza a caer a un ritmo mucho mayor del normal, ¿no? Por algún proceso que ha tenido lugar, porque... Pues a lo mejor porque dos galaxias han chocado o porque una de estas barras, ¿no? Ha provocado una fricción que hace que de repente empiece a caer material de manera más eficiente. Entonces en momentos cortos de la vida de la galaxia, pues eso, se dice que la galaxia está activa y entonces el núcleo se vuelve mucho más brillante, ¿no? Puede parecer raro porque decimos que el agujero negro, ¿no? Y que está tragándose material y tal, pero por las fricciones que hay, ¿no? Al caer ese material, pues se produce mucho brillo también y entonces lo vemos mucho más brillante, ¿no? Y entonces ese es el tipo de objetos que yo estudio. Porque pensamos eso, que hoy en día pensamos que todas las galaxias, al menos las más masivas, han pasado por una fase de actividad nuclear, que se llama, y eso ha tenido mucha importancia en su posterior evolución, ¿no? Como veremos ahora en un esquemita que les pongo. Entonces eso, el agujero negro, pues es una región de la galaxia, normalmente están en el centro, pero no siempre están exactamente en el centro, y tienen tanta masa que esa gravedad tan grande que tiene es lo que hace que nada pueda escapar a su alrededor, ¿no? Ni siquiera la luz. Y bueno, hay distintos tipos de agujeros negros. Tenemos agujeros negros estelares, que a lo mejor mi compañera Monserrat les comentó algo ayer, ¿no? Los de las estrellas binarias y demás, que son agujeros negros pequeñitos, ¿no? Suelen tener masas de hasta 10 veces la masa del Sol. Hay algunos más grandes, pero en general suelen ser de este tipo. Luego están los agujeros negros intermedios, que tienen entre 100 y 10.000 masas solares. Esto es un nuevo campo de estudio porque son difíciles de detectar, porque estos están en estrellas. Estos ya estarían en galaxias, pero como son pequeños, pues son más difíciles de detectar, ¿no? Entonces se supone que están porque serían como el escalón intermedio entre los estelares y los que sí sabemos que hay en galaxias masivas. Y se están buscando, pero no es tan fácil detectarlos. Luego están los que estudio yo, los agujeros negros super masivos, los gigantes, que son unos monstruos, ¿no? Tienen entre 100.000 y 10.000 millones de masas solares. Estamos hablando de una cosa muy, muy, muy masiva, concentrada en una región pequeñísima de la galaxia. Entonces, bueno, en el caso de las estrellas, pues eso, esto seguro que se los mostró mi compañera Monse, pues el agujero negro, ¿no? Va acretando material de la estrella compañera. Esto seguro que ya lo vieron, o sea que vamos a pasar. Y en el caso de los super masivos, claro, imagínense, como tenemos una cosa tan masiva que está tragándose material a ese ritmo tan eficiente, pues muchas veces también lo que pasa es eso, que las fricciones generan mucha energía y lo vemos muy brillante. Y hay veces incluso que se producen estos jets que se observan en el caso de muchas galaxias. Esto es una imagen real. Se suelen observar en radio. Tenemos que ir a radiotelescopios para detectarlos. Y son también material que se lanza al espacio, ¿no? Son electrones moviéndose muy rápido, que por eso vemos en longitudes de onda de radio, y que llegan a tener tamaños mucho mayores que el de la propia galaxia. Los agujeros negros, claro, son negros, no los podemos ver, ¿no? También es una cosa que sabemos que están de manera indirecta. Hay muchas cosas que sabemos de manera indirecta. Y sabemos que están, pues, por ejemplo, porque vemos que las estrellas que están cerca de él en una galaxia se mueven sospechosamente rápido o siguiendo patrones de movimiento diferentes, ¿no? Que no se nos puede explicar salvo que tengas algo muy masivo ahí al lado. El gas también vemos que se mueve muy rápido alrededor y de forma caótica. Luego de eso vemos que hay mucha energía concentrada en una zona muy pequeña y también suelen tener variabilidad. O sea, claro, como es una cosa que está, es como un proceso catastrófico, ¿no? O sea, es algo que está ocurriendo que involucra mucha energía, es muy inestable, entonces suele ser variable. Si lo observamos así en una serie de momentos, pues lo podemos llegar a ver variar en escala de tiempo de horas o de incluso días, ¿no? Y todo eso se debe a la gran gravedad que produce ese agujero negro. Esto es un ejemplo de lo que vemos, por ejemplo, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que como les digo, hay un agujero negro en el centro, Sagitario A, y en concreto se siguieron, esto es como una simulación, pero está hecho a partir de medidas reales, ¿no? Para reproducir lo que se ha visto midiendo a través de muchos años. Lo que se ha hecho es apuntar los telescopios a donde se pensaba que estaba el agujero negro de nuestra galaxia, se ha seguido el movimiento de las estrellas que estaban cerca, ¿no? Las han ido teniendo imágenes así muy seguidas, y entonces las ves que siguen el patrón ese que se veía ahí, ¿no? Como que cada uno hace su movimiento este peculiar alrededor, y entonces, teniendo en cuenta todos esos movimientos, pues puedes decir, ¡clac!, pues el agujero negro tiene que estar aquí para explicar esos movimientos, ¿no? Y entonces por eso sabemos dónde está y ahora se está siguiendo con un montón de instrumentos, ¿no? En distintas longitudes de onda. Y como les decía, la importancia de estudiar los agujeros negros en términos de evolución de galaxias, que es lo que hacemos en el astrofísico, es esa, ¿no? Que lo que estamos viendo es que estos periodos de actividad nuclear que les comentaba, ¿no? En los que el agujero negro está agretando material a un ritmo mucho más rápido de lo normal, tienen influencia en cómo estas galaxias evolucionan posteriormente, porque claro, si lo piensan, si de repente se consume mucho gas, una de las cosas que tú estás haciendo es parar la formación estelar, porque el gas del que se alimenta el agujero negro es el mismo que se usa también para formar nuevas estrellas. Todo viene del gas, ¿no? Tú necesitas tener una zona con gas para poder, para que se condense y forme estrellas. Y claro, si el agujero negro se lo está comiendo también, y no solo comiendo, sino también lo está calentando, lo está perturbando, o sea, está creando unas condiciones que no son las que deberían ser para poder formar estrellas. Entonces, el hecho de que haya estos periodos de actividad nuclear va a hacer que las galaxias tengan menos poblaciones estelares jóvenes y entonces su evolución va a ser diferente, ¿no? La evolución de una galaxia con uno de estos agujeros negros y actividad nuclear es diferente que si no lo tuviera. Y lo estamos viendo que lo necesitamos para explicar las observaciones. O sea, si no existen estos periodos de actividad nuclear que tienen, que paran la formación estelar, digamos, entonces las simulaciones no predicen las cosas que observamos. O sea, las simulaciones, si no metemos la actividad nuclear, predicen galaxias demasiado masivas en el universo local, ¿no? Aquí alrededor, y no vemos que haya galaxias tan masivas y con tantas estrellas. Entonces, algo, sabemos que algo ha parado esa formación estelar y que por eso no las estamos viendo. Y en eso estamos, esa es la búsqueda que estamos haciendo y es a lo que yo me dedico últimamente. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo sería, ¿no? O sea, tenemos una galaxia de apariencia normal. Esto es un poco como, para que se hagan una idea, eso pues, ese ritmo, ¿no? Al que está cretando material. Y en un momento determinado, que además es un momento corto. Antes pensábamos que las galaxias activas, que se llaman, eran siempre activas. Cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé a hacer la tesis, hace ya unos cuantos años, pensábamos que, pues eso, las galaxias activas estaban ahí, eran un tipo de galaxias, eran interesantes, pero nadie pensaba que fueran fundamentales para la evolución de las galaxias. Hemos tenido mucha suerte porque se ha revalorizado nuestro área de trabajo. Y entonces hoy en día sabemos que de hecho son, los periodos de actividad nuclear son cortitos en comparación con la vida de la galaxia y además puede haber varios. Es una cosa un poco como eso, como si encendieras una lámpara de repente y la volvieras a apagar así muchas veces, ¿no? Y entonces cuando está encendido, pues vemos, ven que el centro es mucho más brillante, ¿no? Y entonces también somos capaces de detectar estas galaxias a mayor distancia porque son más brillantes. Y luego todo se relaja y volveríamos a ver la galaxia con esta apariencia. Y bueno, un poco ya para terminar, pues les dejo ahí las que en mi opinión son preguntas que todavía nos quedan por resolver y que motivan lo que estamos haciendo en nuestro campo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues, ¿existe realmente la materia oscura? Sí, la necesitamos, pero no hemos detectado las antipartículas. Entonces, pues, tenemos que ser capaces de detectarlas porque si no, pues, es un poco, claro, como lo del éter antes, ¿no? Que la gente lo ponía ahí porque lo necesitaba, pero no era nada tangible. ¿Existen agujeros negros en el centro de todas las galaxias? Creemos que sí, pero claro, muchas no lo podemos medir y tampoco hemos ido galaxia por galaxia. Cuando está muy lejos no podemos hacer esta cosa de seguir las estrellas del centro de la nuestra, ¿no? Que les comentaba anteriormente. Entonces, hay que confirmarlo. ¿Son tan importantes en la evolución de las mismas? Creemos que sí, pero en eso estamos también, ¿no? Hay que comprobarlo, hay que ver que efectivamente paran la formación estelar. Luego, si han sido las fusiones entre galaxias las que determinan el cómo son las que vemos hoy en día, que de esto estamos bastante seguros porque nos apoyamos en estas simulaciones que les mostraba. Y como eran las primeras galaxias, pues, necesitamos telescopios cada vez más grandes y mejores para poder ir un poquito más lejos, ¿no? Y eso es todo. Vamos a dejarlo ya. Yo no los quiero a mí. Aplausos 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 Aplausos